De regreso junto a ustedes en tu conexión matinal, obviamente que aquí en La Señal de TBR. Fíjese que muchas veces, y esto es un tema que yo creo que nos ha pasado a todos los seres humanos, buscamos la felicidad, buscamos llegar a la meta, buscamos alcanzar ese sueño que queremos, buscamos encontrar el camino que tal vez muchas veces se nos hace difícil, complejo poderlo ver y más sobre todo poder caminar sobre ese lugar que nos va a llegar hacia nuestro sueño. Para conversar de esto, fíjese que estamos con una persona que se denomina como mentor de felicidad y rendimiento. Estamos con el señor Dirk Wendel, que amablemente accedió a una entrevista con nosotros. ¿Cómo estás Dirk? Bienvenido a tu conexión. Buenos días, ¿cómo estás tú Karim? Muy, muy bien Dirk. Lo que acabo de explicarle al público tiene relación un poco con esto de avanzar en la vida. De buscar una meta, de buscar un aspecto que tal vez me tiene inquieto o que mi alma quiere y no sé cómo alcanzarlo. Yo partiría por un lado bien concreto. Te diría, mira, hay una, lo que llamamos en mi grupo de meditación, lo que llamo agenda trascendente y agenda cotidiana. La agenda trascendente es eso lo que te mueve por sentido, lo que tú buscas, como lo que quieres realizar, eso de plantar un árbol, tener una hija, un hijo, qué sé yo. Escribir un libro. Claro, claro, eso es trascendente. Y lo cotidiano, bueno, hay que llenar el plato, hay que vivir, hay que hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas dos agendas muchas veces no conversan. Muchas veces una va por acá y la otra va por allá. Entonces, la felicidad, que es así como me introdujiste, muchas gracias, tiene que ver primero con una decisión. Yo quiero ser feliz y yo puedo ser feliz porque todo el mundo puede. La decisión es lo primero. Después hay que trabajar en ello de a poquito. Y una de las formas es juntar la agenda trascendente y la cotidiana, ir haciendo lo que me motiva, la actividad que me motiva, que me lleva a mi sentido, juntarla con lo que me trae ingreso. A ver, Dirk, eso que me estás diciendo sería de una manera el ideal de poder actuar. Voy trabajando en esta agenda ideal, que es mi sueño, pero tengo que ir trabajando en el diariamente, en el que tengo que vivir, pagar la luz, pagar el agua, etc. Sin embargo, muchas veces me parece que la gente se pierde un poco en ese intentar luchar, tener para el pan, tener para los hijos y todo eso. Mientras, se te va desvaneciendo un poco el tiempo que le vas dedicando a alcanzar el sueño. Sueño es un muy buen punto. Sueño, cuando hablamos de sueño, hablamos de lo que es nuestra mejor versión, Karim. Aquí decimos, esta es mi mejor versión, esto es lo que yo aspiro a hacer, esto no es estático, es dinámico. Va cambiando durante la vida de la persona. Entonces, este sueño, ¿cómo llego a él? ¿Cómo lo articulo? ¿Cómo lo digo? Y la verdad, ¿cómo lo hago? A través de la conciencia. Y por eso yo hablo de mentoría, por eso hablo de mostrar algo. ¿Mentoría en qué sentido? En decir, oye, tu conciencia, tu manera, tu encuentro íntimo contigo, te lleva a decir, oye, la mejor versión de Karim es... Y tú, de acuerdo a eso, vas actuando en tu vida. Y naturalmente juntas esas dos agendas. Ok. Oye, Dirk, a ver, pero para no... Me salté un poco en el tema. Esa era como una introducción a lo que es el tema en sí. Pero, ¿qué quiere decir que tú seas mentor de felicidad y rendimiento? La felicidad, primero, decisión, trabajo que hacer. Y, ¿cuál es el camino? ¿Cómo junto felicidad con rendimiento? La conciencia. El habitar y el acrecentar tu conciencia. Conciencia es el evocarte de manera concreta en el lugar, en la dimensión donde estás. Eso es conciencia. Es una definición, hay varias. Si tú te quedas con esa definición, al habitarte de conscientemente, tú logras que, por ejemplo, ¿qué herramienta ofrezco o qué herramienta uso? Respiración y meditación. Ya. Meditación, el encuentro conmigo mismo. Ya. ¿Cómo llego de aquí al rendimiento? Meditando, sube tu sensación de bienestar. Eso es algo físico. Hay un crecimiento celular que hace que tu sensación de bienestar sea mayor. Tu serenidad sube, tu manejo emocional, tu lucidez, el manejo de tu aparato mental. Todo eso se va dando de a poco. Y una cosa que se va dejando de lado es lo que llamamos ceguera cerebral, Karim. Es lo que decimos cuando... ¿Qué es? De pronto ya no das más. Ya tu cerebro dice, no doy más, son demasiado estímulos, son demasiadas cosas las que tengo a hacer. No puedo con ello. Y entonces, si tú habitas un ambiente distinto, sereno, lúcido y de bienestar, a través del mindfulness, que es meditación y respiración, tú llegas a rendir más en todos los ambientes que tú quieras. Perfecto. Y el mindfulness es un tipo de meditación. Mindfulness es un término amplio, que se trata de mind, mente, fullness, lleno. Es de llegar a ti mismo, de estar contigo. Y para eso hay distintas herramientas. Es tener mi mente totalmente enfocada en una situación. Claro que sí. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre que tú te vas a llamar mentor y no coach? La diferencia es una distinción mía. El coach es alguien que se para afuera, que enseña, que está un poco fuera de la situación y acompaña a la persona fuera de la situación. Ok. ¿Y qué intento yo? Estar adentro. Yo soy alguien que está adentro, que ya pasó lo que el otro está pasando de alguna forma. 30 años de trabajo en mundo crudo, la banca, el mundo financiero y aprender y tener noción de mindfulness lleva a que las problemáticas a las que yo me enfrento con las personas que asesoro, que acompaño, yo soy parte de un colectivo, parte de un movimiento por la conciencia. No soy alguien que se para afuera. Por eso hago la distinción, Karim. Perfecto. Ahora, dime una cosa. Cuando estamos hablando contigo respecto a este tipo de tema, estamos hablando solamente de realizaciones personales o también lo podemos aplicar a empresas. Porque mucha gente que pueda estarnos viendo dice, sí, pero a ver, yo estoy como contento, estoy relativamente feliz. Sin embargo, lo que me importa es hacer crecer mi negocio a nivel monetario, exactamente, ¿verdad? Más allá de que me haga pleno y todo eso. Me imagino que todo va un poco de la mano. Cuando te va yendo bien en tu negocio, cuando vas logrando mostrar un producto que es lo que tú querías, etcétera, comienzan a llegar más clientes, todo lo demás, están más felices, más contentos, más. Pero, ¿cómo se puede aplicar eso a un negocio? Alguien que esté intentando, no sé, hacer tal producto o tal cosa, ¿cómo puede avanzar a través de lo que tú haces? Las empresas como global son entidades dinámicas donde interactúan las personas. Entonces, el mindfulness y la meditación y la felicidad son valores que tú puedes introducir a la empresa. Por ejemplo, en el ámbito del liderazgo, Karim, liderazgo es mostrar, llevar a alguien a un lugar distinto, hacer la mejor versión de la empresa. Entonces, no se trata de tú haces esto o tú haces esto, sino que se trata de que a veces muestras tú, a veces muestro yo el liderazgo como valor corporativo, como algo que el colectivo toma desde la confianza de que la otra persona va para el mismo lugar, hace suya la visión de la empresa y avanza en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que en una asesoría individual o grupal, tú impactas tu entorno, el entorno se impacta de manera virtuosa. Y tú puedes ligar eso a indicadores de rendimiento y en la práctica ha funcionado eso. Dirk, pero aterricémoslo un poco. Por favor. Tú me usas estas palabras, pero quiero que lo entienda todo el público. Esto es como, si yo me concentro con exactitud en cuál es la meta y cuál es la fórmula para avanzar en esa meta, debería tener un mejor resultado. Eso me estás diciendo. No solo eso, Karim. Eso es una parte del tema. La otra parte es decir, oye, si yo ando más sereno, ando más lúcido, ando más tranquilo, siento que la cosa anda mejor, comparto un trasfondo de bienestar y lo comparto con las personas con las que trabajo, automáticamente la interacción es mejor, es más virtuosa. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo estar sereno? ¿Cómo puedo estar más lúcido si no tengo trabajo? Si estoy con las deudas hasta el cuello, tengo tres niños que mantener. ¿Cómo se logra la lucidez y la tranquilidad en un minuto de confusión? En un minuto en que lo que te aqueja es no tener dinero, que es una de las problemáticas que tenemos más comúnmente las personas. Y de hecho, esta es una época difícil. Y estamos en época difícil. Estamos en una época difícil. Mira, la diferencia puede estar acá. La verdad que lo que yo muestro no va a traer el trabajo garantizado, pero es distinto a levantarte derrotado, a levantarte decir, oye, no me las puedo, tengo que pagar las cosas, los niños están con cosas respiratorias. Estoy con él a decir, veamos cuál es el problema, vamos al consultorio con el niño, yo voy a mejorar mi currículum, tengo un amigo que hacía esto. ¿Me entiendes? La mentalidad constructiva, la serenidad, la emocionalidad más calma, la lucidez. Pienso en posibilidades, no pienso en ser víctima del universo. Si te paras en otro lugar, obviamente la persona que está pasando un momento difícil lo va a poder pasar de otra forma. ¿Te puedo dar un ejemplo? Sí, por supuesto. Yo estoy asesorando a un empresario o empresaria de un mundo, de un rubro que está muy complicado en este minuto. Y esta persona practica mindfulness de manera activa, dado las conversaciones que hemos tenido. Y entonces me dice, Dirk, la verdad, si no hubiese sido por la meditación, respiración, todo lo que hemos conversado, yo no habría tenido ni la calma ni la serenidad de afrontar estos problemas que yo tengo en este minuto. Y eso para mí es un éxito. Es decir, oye, está usando las herramientas que hemos conversado y las está aplicando en lo que puede y lo que tiene que hacer en el día a día. Y va dando, me imagino, que el resultado de mejores rendimientos y cosas. Absolutamente, porque ve posibilidades, no ve solo problemas, ve soluciones. Ok, Dirk, ahora, ¿todas las personas somos capaces de hacer esto? Todas las personas. La buena noticia es que todos somos capaces de llegar a otro lugar. En el fondo, ¿es cómo pasar de ser una persona negativa a una positiva? El pensamiento positivo tiene mucho que ver con eso. Es la apertura, es permitir que otro mensaje llegue. Ahora, el trabajo hay que hacerlo, Gary. Claro, eso te iba a decir, porque una cosa es que sea positivo, pero tienes que ir trabajando igual en lograr la meta. Mi curso básico son de dos sesiones. Yo no digo que en dos sesiones vaya a aprender meditación trascendental, Karim. Pero sí, si tú haces lo que yo te propongo, que es un método que yo sé que funciona, con el tiempo vas a aprender la meditación y vas a llegar a un lugar distinto. Que en el fondo te va a llevar a la mayor felicidad, porque vas a juntar trascendencia con cotidianeidad y eso va a impactar positivamente tu vida. Ok, ¿cuánto tiempo más o menos toma la vida en irse transformando cuando tú vas haciendo este cambio interno, cuando tú vas dando el paso? Depende mucho la persona. Siempre la respuesta depende. Hay personas más talentosas que otras para entrar a este mundo. Por ejemplo, a mí me costó bastante. No digo que soy un talento natural para esto. Hay personas que, la verdad, que después de una sesión andan volando por ahí. O sea, de verdad es distinto. ¿Has visto gente que le cambia totalmente la vida, el negocio o lo que estén emprendiendo a través de este tipo de métodos? Sí, claro. Sí, claro. Yo soy un ejemplo de ello. La persona de la que te mencioné también. Pero también, Dirk, me imagino que existe algún caso que no se pudo. Depende mucho de la persistencia de la persona. Obviamente tú puedes tener éxitos mayores o menores, ¿verdad? Hay personas que llegan a la sensación de bienestar y no hacen un cambio global en su vida, por ejemplo. Eso también es un cambio. Ok, Dirk. Ahora, otra cosa. ¿Esto podría interferir con algún otro tipo de terapia? Porque tú me dices que esto es una terapia de alguna forma, ¿cierto? Esto podría interferir si yo estoy con una terapia psicológica, psiquiátrica o farmacológica. De otra cosa. Estoy, no sé, en una terapia, no sé, tengo un negocio de hamburguesas y estoy en un tratamiento para adelgazarme, por ejemplo. ¿Se contrapondría una cosa con la otra? ¿Habría una pelea como de espacios? ¿Eso o no? Nunca hay eso. La verdad que yo siempre les recomiendo a las personas con las que trabajo, a las que tengo el privilegio de acompañar, es que su tratamiento médico no lo dejen por nada en el mundo. El psicológico tampoco. Tampoco, pero sí lo consideren y hablen con el facultativo, con la persona diciendo que están en un camino de mindfulness y que lo consideren dentro del tratamiento. Se va a notar dentro del tratamiento, la persona va a evitar distinto su tratamiento, su manera de, pero obviamente jamás voy a sugerir que alguien deje su tratamiento médico o psicológico. Eso no es lo que yo hago. Ok. Ahora, Dirk, ¿esto estaría dirigido hacia algún tipo de situación un poquito más especial? Por ejemplo, hacia quiero dejar de ser tímido, quiero subir mi autoestima o está más dirigido hacia quiero alcanzar felicidad, quiero alcanzar éxito en un negocio o en un trabajo. Es el mayor potencial de la persona que se desata, que tiene que ver también probablemente con características particulares. El enfoque que yo le estoy dando es el rendimiento en general y el liderazgo, que va más orientado a el homus laboralis, las personas que trabajan, impactando obviamente su entorno completo, la familia, los amigos, qué sé yo. Te impacta todo el entorno, claro. Sí, eso es a eso lo que estoy promoviendo en este minuto como producto. Sí impacta obviamente características personales, pero ese es otro tipo de acompañamiento que hago menos hoy en día. Pero sin embargo también se podría. Claramente. Se podría. Oye, ¿y cuál es la razón por la que más veces te llaman? ¿Por trabajo? ¿Por familia? Es muy distinto, Karim. Hay personas que lo que necesitan primero es hablar y encontrar una forma de hablar y hablarse. Y encontrar un espacio para estar con ellos mismos, para poder sobrellevar el día a día. Por ejemplo, una culpa, por ejemplo, un miedo. Eso es algo con lo cual puedo ayudar, con lo cual puedo impactar con el método que yo propongo. Ahora, para lo que me consultan más, que es lo que es por el lado laboral. Es decir, oye, necesito desatar mi mayor potencial. Necesito estar más lúcido, más sereno, más presente en lo que hago. Y quiero estar más enfocado en lo que hago en el día a día. ¿Cómo hago eso? Esto normalmente te estaría llevando a ganar más dinero, subir en el cargo. Si tú estás en un trabajo en el que estás igual mucho tiempo, pero sientes que tienes más potencial, no desarrollado, y luego lo desarrollas, entiende que la empresa para la que trabajas debería también desarrollarse un poco más contigo. Claro que sí. Digamos como secundario. Tu rédito es mayor, Karim. Claro. Tu rédito es mayor, ya sea pecuniario, ya sea de satisfacción. Lo que te llega es más de lo que había. Por eso lo llamo virtuoso. Cuando algo es virtuoso es que hay más antes que después. Y eso ocurre naturalmente con buscar la felicidad a través del mindfulness. Ok. Háblame un poco de cómo sería el proceso. Alguien te busca y dice, Dirk, mira, yo quiero salir del estado en el que estoy, quiero avanzar, quiero mejorar, tengo tales y cuales metas. Eso comienza, de alguna manera, con reuniones contigo, en la que tú escuchas toda una situación, todo el entorno que se está dando, y luego lo analizas y comienzas a dar algunas fórmulas de los pasos que deben darse, ¿así sería? Particularmente sí, así funciona. Cuando tú me buscas por algo laboral, por ejemplo, yo lo que hago es que pregunto, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, quiero subir mi rendimiento. Ok. Entonces, trabajo con la persona para llevarlo a un nuevo lugar. ¿Cuánto demora eso? Un par de sesiones. Las primeras sesiones tienen que ver con deslumbrar al aparato mental de esta persona. Decirle, oye, aquí hay algo que tú no has considerado. Y una vez que esta persona considera algo nuevo y tiene un éxito meditando, ahí vamos compartiendo un procedimiento. Porque yo soy ingeniero civil. Entonces, a mí me gustan los procedimientos. Me gusta decir, oye, haz esto, haz esto, haz esto. Yadín, o sea, lo que tú estás diciendo, que primero tú escuchas, ¿verdad? A la persona en lo que quiere y cómo está viviendo en este minuto. La situación de la que estamos hablando. Y luego de eso, tú comienzas a intentar captar situaciones que la persona tal vez no se ha dado cuenta. La misma persona va a encontrar formas. Lo que primero hago, la misma persona va a encontrar cosas nuevas en ella. Esa es como la consecuencia. Pero inicialmente le muestro que hay cosas en su entorno que pudiese mirar de otro lado, que pudiese desafiar, que pudiese contar de otra forma. Y una vez que logro ese deslumbramiento, entro diciendo, mira, mira todo lo que eres capaz. Por eso partimos diciendo, todos tienen acceso a esto. Oye, Dirk, ¿y cuánto es el porcentaje aproximado de éxito de esto? Depende de la dedicación de la persona. Depende de cuánto se juega la persona por este proceso. Pero de 100 personas que ves, ¿cuántos logran? La verdad es que nunca he tenido una falla. Siempre ha habido un resultado positivo. Así de virtuoso el ser humano. Oye, ya, perfecto. Pero esto, también me imagino que esos temas positivos, esos cambios positivos, han sido, digamos, en diferentes medidas. Hay algunos que han cambiado positivamente, pero todavía no llegaron a la meta, que le faltaría otro empujón más. Hay otros que rápidamente le llegaron. Sí, hice esa distinción al principio. Hay grandes logros, hay logros más chiquititos, hay un camino, hay un proceso, pero lo que sí puedo asegurar es que siempre hay un impacto positivo virtuoso. Que tú habites de buenas a primeras la meditación trascendental superior, eso no va a ocurrir, Karim. Es un trabajo, es un proceso en la persona. ¿Un aproximado de tiempo, un promedio? Nuevamente, depende, pero yo diría que en un par de meses cualquier persona va a notar un cambio. ¿Se puede ir, comenzar paralelamente a estar contigo, poder hacer mindfulness o meditación a través de un video en YouTube? No me gusta mucho eso. A mí, yo prefiero, las meditaciones guiadas crean como una dependencia con el que guía. Ah, la meditación en un video. Claro, entonces, porque lo van a volver a mirar y va a haber una cosa como esa. Yo prefiero mostrar la forma como se hace y que la persona sea independiente y que solo me contacte o me llame cuando tiene un problema con el procedimiento. Que sea independiente. Eso me parece más virtuoso que acompañar siempre o que haya una fuente que la persona pueda escuchar siempre. Perfecto. Oye, Edir, ¿y hay algún tipo de casos por el que te llamen más, por el que sea más recomendable? Como te digo, es distinto. Está el lado muy laboral de rendimiento. Pero no te puede llamar, por ejemplo, por un tema de amor. Totalmente, totalmente. Tengo una consultante ahora que está con un tema sentimental y quiere afrontarlo con el mindfulness, llegando a dilucidar por qué se siente como se siente. Y eso también es algo en lo cual yo puedo ayudar. Perfecto. Oye, entonces, tú dices que esto se puede hacer para todas las áreas de la vida. Sí, señor. Miedos, familia, trabajo. Impacta todo el ser, Karim. Y como te digo, el mensaje está para todos, para todos los que lo necesitan y te va a impactar de manera positiva. Yo, la verdad, muchas veces no entiendo por qué no se hace más. ¿Tienes algún caso muy exitoso? El caso de un empresario, por ejemplo, hablando de dinero propiamente tal. Es un empresario que factura una cierta cantidad y que empezamos a trabajar juntos. Empieza a trabajar en su visión, en ser un líder visionario y reparte esto un poco más a su equipo gerencial de primera línea. Y casi que triplica su facturación en un año y medio. ¡Guau! Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, obviamente yo no hice el trabajo. Estas personas hicieron el trabajo, pero introdujeron el liderazgo y la confianza a su forma de interactuar. Y llegaron de un lugar A a un lugar B, a un lugar distinto, virtuoso. Mucho mejor. Mejor. También, lo que pasa es que muchas veces te pueden indicar que, mira, tal vez no llegaste al lugar donde tú quieres, pero el hecho de haberte movido ya es un éxito. Total. Tienes toda la razón. El hecho de moverse, el hecho de buscar algo distinto. Por eso yo te decía que era algo dinámico. La trascendencia y la cotidianeidad. La trascendencia tiene que ver con el sueño, con la mejor versión de Karim, la mejor versión de la productora. La mejor versión es tu sueño, es lo que tú crees que puedes llegar a ser. Y eso es dinámico. Nosotros vamos variando eso. Hago una diferencia entre los sueños que son de otros y los que son de uno. La publicidad, por ejemplo, te dice, oye, un auto último modelo te hace sentir más feliz. Eso es súper legítimo. No digo nada en contra de eso. Lo que el mindfulness te trae es que te dice, la verdad es que el auto último modelo hasta cierto punto hedonísticamente te hace feliz, pero euramónicamente, desde un término de sentido, ¿qué es lo que buscas? Encontrarte contigo mismo te lleva a otra perspectiva de lo que es la trascendencia. Y es ahí donde esto de la felicidad se vuelve cada vez más concreto. Puede ser que tú no logres juntar trascendencia con cotidianeidad. El otro día teníamos un caso de una persona que estaba en un lugar muy duro. Hacía recaudación de créditos en la banca. ¿Qué más duro que eso? Hablar con el deudor, ser el jamón del sándwich con el banco. Le brongo este pago y el deudor normía más. Terrible. Y esta persona se tuvo que salir de ahí. Tuvo que salir. Y entonces, la salida le significa algún dolor. Y yo lo que le digo es que afortunadamente estuviste tú ahí y no estuvo otra persona ahí, con tu humanidad, con tu manera bonita, positiva de hacer eso. Pero la verdad es que su trascendencia y su cotidianeidad no encontraron... Felicidad dentro de eso. No encontraron match, no pudieron juntarse. Entonces, el mindfulness a veces está asociado a decisiones duras también. Es decir, cuando esto y esto no cuadra, o sea, tu cambio de vida puede ser incluso no muy agradable. Puede ser que tú... Porque al final lo que buscas es la paz. Sí. La paz que es... Uy, la puedes definir de millones de formas, pero en mi grupo de meditación lo definimos como la situación en la que, a pesar de todo, todo está bien. Buscamos ese lugar, esa forma de pensar. Entonces, finalmente, juntando ambas conversaciones, uno llega a esto de la felicidad y uno rinde mejor en el entorno. A ver, espérate, y otra cosa. O sea, una cosa es encontrar, encontrar este match entre las conversaciones de mi realidad con mis sueños, de mi diario, de mi cotidianeidad, etcétera, con lo que yo quiero llegar a hacer. Sí, sí. Sin embargo, también me imagino que hay un camino que recorrer para poder ir haciéndolo. ¿O es solo meditar? Durante la meditación ocurren cosas. Obviamente hay un acompañamiento que hacer. O sea, tú, la respiración es una forma, es un proceso, Karim. Tú partes solamente con una técnica y terminas habitando otro lugar. Y te vas encontrando con cosas mágicas del universo. El universo es sincrónico. Lo que pasa es que nos maravillamos cuando nos damos cuenta que efectivamente es así. O sea, el hecho de que tú y yo estemos aquí es un acto máximo de sincronía. Todo lo que tuvo que suceder para que estemos aquí ahora hablando de esto es inconmensurable. Entonces, eso es sincronía. Lo tomamos como garantizado, lo tomamos como algo que es así. Y lo llamamos divinidad. Coincidencia, no sé. Nada de eso es así. ¿Qué es? Es algo mágico que no logramos explicar. Nuestro cerebro, nuestra máquina, nuestro cuerpo. No nos da para explicarlo. Sin embargo, funciona. Está ahí. Mira, Dirk. Súper interesante. Tenemos nuestras limitaciones. Por eso cuando hablo de conciencia, Karim, hablo de conciencia humana. Porque nosotros procesamos de cierta forma. ¿Te puedo dar otro ejemplo? Sí, dame. Por ejemplo, este me encanta. Estos son los árboles que colaboran a través de las raíces. Eso está probado científicamente. Los árboles no tienen cerebro, no tienen nervios. Sin embargo, colaboran a través de las raíces. ¿Colaboran de qué manera? Pasándose nutrientes. El árbol sano le pasa al árbol enfermo. El otro día lo leí en alguna parte de eso. Que cuando incluso tú talas un árbol, se da un mensaje de emergencia entre todos los árboles. Exactamente. Para que pueda cuidarse el entorno, el nutriente. Exactamente. Y que ese árbol vuelva a crecer, a ver si se puede hacer revivir. Exactamente. Hay un punto donde el ecosistema ya no es recuperable. Pero hay puntos anteriores a los cuales tú aludes, donde se puede hacer eso. El ecosistema se auto-regenera. Entonces, pregunta. ¿Eso es conciencia? No tengo la menor idea, pero es virtuoso, es distinto a lo que habíamos pensado. Entonces, por eso hablo de la conciencia humana. Nuestra forma de evocarnos en este plano. Es con conciencia. Sí, pero la forma como lo hacemos nosotros es particular. Qué increíble. Y en la naturaleza, obviamente, no hay conciencia, pero está esta cooperación, esta unidad. Si tú presionas a un yogui, te va a decir que el universo está lleno de conciencia. Y un poco va por ahí la línea argumentativa. Muy bien. Oye, Dirk, ¿dónde se te encuentra? Mi página web, dirkvendel.cl o mi Instagram, dirkvendelh, porque hay un tocayo mío que tiene un viñedo en Alemania y que me robó el Dirk Vendel. Así que dirkvendelh en Instagram y dirkvendel.cl en la web. Ok. Dirk, gracias por haber venido. Muchísimas gracias por el espacio. Que estés muy, muy bien. Y usted ponga atención, una de esas quiere cumplir algunas cosas y uno muchas veces no sabe por qué camino ir. Por aquí puede ser una buena opción. Nos vamos a un corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal. No se vayan. No se vayan.